Buenos días, María José y Carmen. Ya hemos entrado en la sala general. Cuando queráis, esperamos unos minutillos. Cuando queráis, comenzáis. ¿De acuerdo? De acuerdo, Javier. Muchas gracias. 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 Muy bien, pues empezamos esta jornada. Mi nombre es María José Colinez. Soy la directora de financiación de la Agencia Andaluzariana. de la Energía. Bienvenidos a todos los asistentes y también a agradecerles a todas las personas que se han inscrito en la misma. Comentarles que una vez que finalicemos la jornada, pues la misma estará disponible grabada, por lo cual se podrá visualizar posteriormente a este acto y también distribuiremos entre todos los inscritos la documentación que vamos a exponer en la misma. Me acompaña Gemma Cantero. Buenos días, Gemma, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Ella es la jefa del Departamento de Promoción y en realidad va a ser la que nos va a contar como las características fundamentalmente del programa de mejora de la eficiencia energética en las explotaciones agropecuarias. Este programa, como ya ella especificará con mucho más detalle, está encaminado a reducir el consumo de energía de las explotaciones agropecuarias y también de las instalaciones de regadío. Se reduce en este programa el consumo de energía mediante la mejora de la eficiencia energética de instalaciones, de equipos o incluso de procesos que conlleven. También este es un programa que procede del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al igual que otro programa que quizás también pudiera ser de interés para muchos de los asistentes hoy, que es el programa de mejora de la eficiencia energética en la industria y que creo que Gemma, ¿verdad? Vas a dar algunas pinceladas del mismo. Este programa de industria pues lo pretende la mejora de la industria en general y en particular, y dado la relación que puede existir entre muchos de los asistentes de hoy y la industria agroalimentaria, pues también esta industria pues sería un destinatario final de la misma. Indudablemente, en la actualidad, en la Agencia Andaluza de la Energía estamos gestionando y tenemos abiertos múltiples programas encaminados tanto a la mejora de la eficiencia energética, como es el caso de estos dos programas que vamos a revisar. También tenemos uno de mejora de la eficiencia energética, pero este en edificios para municipios del reto demográfico. También para la incorporación de energías renovables, tanto térmicas como eléctricas, en autoconsumo. Y también para la movilidad, el programa Movestre. Toda la información sobre los diferentes programas está disponible a través de nuestra página web y, por supuesto, tenemos una serie de canales para que el público en general nos presente aquellas dudas, aquellos comentarios incluso que quisiera hacernos sobre algunos de los programas que venimos gestionando. Yo, sin más, porque en realidad lo importante es dar a conocer el programa de mejora de la eficiencia energética en las explotaciones agropecuarias. Doy la palabra a Gemma, ella nos expondrá y al final de la jornada tendremos, por supuesto, un turno de preguntas para contestar todas aquellas cuestiones que, bueno, que queden pendientes, que no se haya entendido bien o que no se haya tratado en la exposición que a continuación nos hace Gemma. Pues nada, Gemma, muchísimas gracias también por tu exposición y nada más. Un saludo. Muchas gracias, María José, y muchas gracias y bienvenidos a todos los asistentes. Voy a dar paso enseguida a la presentación. Compartir, perdón. Compartir pantalla, ¿verdad? A ver, se está cargando. Compartir aplicación. Ventana, vale. ¿Ahora? Perfecto. Perdonen la espera. Vale, ya está, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos. Me van a permitir, bueno, que sobre todo introduzcan que todos estos programas, todas las gestiones que la agencia hace y fomentamos y, bueno, como ha comentado María José, todos los programas que gestionamos realmente también se enmarcan dentro de, por supuesto, dar cumplimiento a las directrices energéticas de Andalucía, más bien a dar cumplimiento a los objetivos que se plasman en estas directrices. Se publicaron recientemente a principios de junio y, bueno, pues están en vigor y, básicamente, contienen, pues eso, ¿no? La, digamos, la estrategia energética de la región, ¿no? Básicamente está compuesta de cuatro ejes de acción energético y, bueno, pues todo lo que hacemos, pues realmente, como les digo, se encamina a dar, a dar, a dar, a, perdón, es que me dicen que con vista, está en vista completa, ¿no? Perdón, en un segundito, voy a dejar de compartir, discúlpenme, esto no me ha pasado, nunca. Le he dado a pantalla completa, le doy a… pero ahora tengo que darla a compartir. ¿Está compartida? ¿Se ve, Javi? No, 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 ahora mismo no se ve. Está aquí, ¿no? Vale, vale, perdón. Bueno, como les decía, los cuatro ejes de acción, ¿no? Y, básicamente, bueno, pues la actividad incentivadora de la agencia, así que muchos de ustedes, yo creo que la gran mayoría, así que nos conocen, bueno, pues por toda la gestión de todos estos años de atrás, bueno, pues sobre todo del programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, Andalucía es más, con sus tres líneas, construcción PYME sostenible, PYME sostenible y redes inteligentes. Y, bueno, como María José comentaba, bueno, pues todos los instrumentos provenientes, tanto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que son, bueno, pues por supuesto el programa que hoy es, digamos, el principal del que vamos a estar hablando, que es el de eficiencia energética en el sector agropecuario, en explotaciones agropecuarias, también el de la eficiencia energética en el sector industrial. Y, luego, bueno, pues todos los que están viniendo a continuación ya con fondos del marco de recuperación y resiliencia, ¿no? Relacionados con movilidad, con ahorro y energías renovables en edificación. Y, por supuesto, bueno, pues autoconsumo, energías térmicas renovables. Aquí están los programas que María José ya ha comentado. Son los que tenemos actualmente convocatoria abierta. Hoy, básicamente, pues me gustaría dar pinceladas de al menos estos tres, como decíamos, deteniéndome muchísimo más en el de mejora energética en las explotaciones agropecuarias. ¿De acuerdo? Y vamos, sin más, pues entramos en él, ¿no? Es un programa que lo que pretende es eso, fomentar la eficiencia energética, tanto en explotaciones agropecuarias como en instalaciones de regadío. Son los dos tipos de medidas que se contemplan. Por una parte, actuaciones en explotaciones agropecuarias y, por otra parte, en instalaciones de regadío. El programa, para poder acceder a él, tiene dos requisitos. El primero, todo lo que yo haga, el proyecto que haga, tiene que conseguir, se tiene que acreditar, una reducción del consumo de energía final en un 10%, ¿vale? Este es el primer requisito. Y el segundo, lo que yo haga, tiene que conseguir, digamos, que conseguir reducir las emisiones de CO2. Pero en este caso no me ponen porcentaje mínimo que yo tenga que conseguir. O sea, que 10% de ahorro de energía final y ahorro en emisiones, el que sea, ¿vale? Si yo tengo estos dos requisitos, digamos, los dos requisitos de acceso a las ayudas. El presupuesto del programa son aproximadamente un poquito más de ocho millones de euros. El cierre de la convocatoria está previsto para el 31 de diciembre del 2023 o agotamiento de fondos. Es decir, que tienen ustedes para solicitar las ayudas hasta esa fecha. Y el plazo máximo de ejecución de los proyectos son 12 meses, ¿de acuerdo? Desde que yo reciba la resolución de la ayuda, me cuentan 12 meses para ejecutar el proyecto. Al final del todo, traía como una especie de esquemita para que nos situemos y veamos un poco cuál es el flujo que, digamos, que llevan los expedientes, ¿no? Las solicitudes de ayuda para que un poco tengamos esa visión general y nos situemos. Y la ayuda que contempla el programa es un 30% del coste elegible, ¿vale? O sea, que de lo que yo presente, todo lo que sean, pues, gastos elegibles, que también los vamos a ver así, pues, una explicación global, pues, el 30% es lo que sería la ayuda que se me concedería, ¿vale? Como hemos dicho, son dos tipos de actuaciones. La primera son las actuaciones de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío, ¿vale? Entonces, ¿qué instalaciones o qué tipo de medidas se contemplan dentro de esta actuación? Pues, desde luego, sustitución de grupos de bombeo, implantación de variadores de frecuencia y arrancadores estáticos o sustitución por otros equipos más eficientes. Entonces, implantación, esta línea, digamos que esta medida está siendo de bastante aceptación, la implantación o modernización de los sistemas de regulación, de control y de monitorización de la red de riego, ¿vale? Siempre tengo que conseguir un ahorro de energía, ¿vale? O también la instalación o sustitución de baterías de condensadores, bueno, para mejorar la eficiencia energética de toda la instalación de las estaciones de bombeo. Algo muy importante en este tipo de actuaciones, si las actuaciones no pueden contribuir al incremento ni del consumo de energía, perdón, ni del consumo de agua ni de la superficie regable. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, una finca de olivar y es de regadío, yo puedo sustituir las instalaciones que tengo para hacerlas más eficientes y conseguir ahorro energético, ¿vale? Si yo tengo una finca de olivar y la quiero hacer intensiva o le quiero poner regadío, no sería elegible porque yo ahí lo que voy a hacer es aumentar el consumo de agua o las superficies regables de donde no tenía, voy a aumentar ese consumo. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado con ese requisito también, ¿de acuerdo? Bueno, la actuación número dos, como les decía, son actuaciones de mejora de la eficiencia energética y utilización de renovables en explotaciones agropecuarias. Ojo, renovables siempre para generación de energía térmica. Ojo con esto, que yo creo que además lo voy a repetir varias veces durante toda la mañana. Todo lo que sea que me consta por consultas que nos llegan de interés de instalaciones de generación de energía eléctrica en autoconsumo o en aislado, esto va por otro programa, no sería en este, ¿de acuerdo? Cualquier inversión que yo quiera hacer para generación de energía eléctrica tienen que ir a otro programa, no sería en este. Entonces, como les decía, para las explotaciones agropecuarias, todo lo que yo haga para mejorar la eficiencia energética o las actuaciones en instalaciones de generación térmica, de calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente, sanitaria en edificios de uso agropecuario, ¿vale? Todo lo que es mejora de la eficiencia energética en la envolvente térmica del edificio, ¿vale? O, por supuesto, sustituir energía convencional en instalaciones térmicas por generación térmica con origen renovable. También la sustitución de iluminación interior y exterior o la renovación de motores, ¿vale? Todo este, como ejemplos, ¿no?, de actuaciones o de medidas que podrían contemplarse dentro de esta actuación. Y, como les digo, ¿cuál sería el requisito en este caso? Conseguir un ahorro de energía final del 10% como mínimo y reducir las emisiones de CO2 sin un límite establecido. Entonces, ¿quiénes pueden ser destinatarios del programa? Pues, ahí los tienen, básicamente, pues, personas físicas o jurídicas titulares de una explotación agropecuaria, comunidades de regantes u otras organizaciones cuyo fin consiste en la gestión de agua para riego agrícola o la gestión común de otros combustibles, ¿vale? Para un fin siempre agropecuario, titulares de explotaciones agrícolas de regadío, cualquier organización o asociación de productores agrícolas reconocidos, ¿vale?, que estén debidamente, bueno, pues, registrados, ¿vale? Bueno, y, por supuesto, bueno, comunidades de energías renovables y empresas de servicios energéticos. Todas estas inversiones también se pueden hacer y tendrían ayuda a través de este modelo de negocio, digamos, de voy a hacer una inversión para conseguir aumentar la eficiencia energética. En este momento, no como titular de la explotación, no dispongo de esa inversión o de esos recursos. Acudo a una empresa de servicios energéticos que será la que hará esa inversión, digamos, en mi finca. Y, bueno, pues, esa ayuda va a esta empresa y me lo repercutirá, digamos, pues, esa ayuda en las cuotas que yo le tenga que abonar. Vaya. Disculpen que me dicen que no están pasando la diapositiva. Dejo de compartir y lo vuelvo a... ¿Qué faena, por Dios? ¿En las cinco? Sí, se había quedado en las cinco. ¿En las cinco? ¿Se ve ahora a las cinco? Sí. Pasa ahora a la siguiente, a ver si pasa. Es que se había quedado cogido. ¿Pasa? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues, hemos estado hablando del programa de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias. Aquí tienen un resumen, esto lo van a tener, tienen el resumen de lo que yo les he ido contando. Sobre todo, los dos requisitos de acceso al programa. El ahorro de energía final de un 10% y reducción de emisiones de CO2 sin límite. ¿De acuerdo? La cuantía del incentivo es el 30% del coste elegible, o sea, de las inversiones que yo haga que sean, digamos, elegibles. Ahora lo vamos a ver en un ejemplito. Y yo tengo hasta para solicitar las ayudas hasta el 31 de diciembre del 2023. Los dos tipos de actuaciones. La actuación número uno, como les decía, actuaciones de eficiencia energética en regadío, en instalaciones de regadío. No puedo aumentar el consumo de agua ni la superficie regable, ¿vale? Y las actuaciones de tipo 2 que son ubicadas en explotaciones agropecuarias, ¿vale? Tanto en las envolventes térmicas del edificio como en las instalaciones de generación de energía térmica, ¿vale? Iluminación también, incluso renovación de motores. Los destinatarios del programa, aquí los tienen, los que yo les he ido contando, los tienen ahí escritos, ¿de acuerdo? Y, bueno, aquí, como les decía, traigo un ejemplito. Una renovación e implantación de equipos para el riego en una finca, bueno, pues de una determinada de 16 hectáreas, ¿vale? La situación inicial es que tengo un equipo, una bomba de 56 kilovatios con un funcionamiento de X horas al año y un motor de gasolina, pues de esa potencia, ¿no? Está sobredimensionado. Esto se va a sustituir y se va, en la situación final, va a ser una bomba con motor de 22 kilovatios, ¿vale? Se le va a instalar un variador de frecuencia y, además, se va a incorporar un sistema de regulación con control de seis sectores de riego, ¿de acuerdo? Todo esto, tengo ahí la inversión para una aproximada, ¿no?, de, pues, bomba con el motor de 22 kilovatios, el variador de frecuencia, el sistema de regulación con control, las obras de ejecución que yo voy a necesitar, incluso la asistencia técnica que voy a tener que contratar, ¿de acuerdo? Toda esa es mi inversión, aproximadamente 37.500 euros, ¿vale? Y ahora calculo la ayuda. La ayuda va a ser el mínimo entre, como hemos dicho, el programa me da el 30% del coste elegible. Mis costes elegibles son todos esos conceptos que hemos detallado ahí. Sin embargo, digamos que la agencia como gestora del programa tiene que comprobar que se cumplen las ayudas de Estado. Es un reglamento europeo que tenemos que ver que, bueno, pues, que las ayudas que se conceden no sobrepasan unas limitaciones, ¿vale?, que están impuestas por, bueno, el reglamento 651. Lo comprobamos, ¿vale? Vemos que, efectivamente, o sea, las ayudas de Estado, estoy suponiendo un ejemplo para una pequeña empresa, un autónomo, pues, en este caso sería como el asimilable a una pequeña empresa. En este caso, las ayudas de Estado dicen que para una pequeña empresa la ayuda sería el 65% de la siguiente cantidad. Mi inversión, salvo una inversión de referencia. ¿Esto qué es? La inversión de referencia es una inversión válida, creíble y equivalente a la que yo voy a realizar, pero con una protección del medioambiente menor. Es decir, yo tengo una instalación y ahora voy a hacer, digamos, una inversión, voy a hacer un sobreesfuerzo porque yo voy a ir a una inversión que va a ser muy beneficiosa para el medioambiente porque es una inversión, o sea, son unos equipos muy eficientes energéticamente. Me van a permitir ahorrar energía. ¿Qué pasa? Que este tipo de equipos son mucho más caros que unos convencionales que ahorran menos energía. Pues, esos convencionales que no ahorran sería mi inversión de referencia. En este caso, pues, la bomba de 22 kilovatios, pues, tendría aproximadamente unos 2.000 euros de inversión. Entonces, eso se lo tengo yo que restar a la inversión que voy a realizar, ¿vale? El variador de frecuencia tiene una inversión de referencia cero y el sistema de regulación con control, la obra de ejecución y la asistencia técnica igualmente son conceptos cuya inversión de referencia es cero. O sea, que la única que yo tengo que restar aquí es la de la bomba con motor, ¿vale? Que en lugar de 6.000 euros que me cuesta, la que es muy eficiente, bueno, pues, la que es convencional, digamos que son unos 2.000 euros, ¿vale? Entonces, yo tengo que ver, para ayudas de Estado, sería el 65% de esa cantidad, ¿vale? Sería 23.000. Como la ayuda va a ser siempre la menor de las dos cantidades, se me queda en el 30% de mi inversión, en 11.245 euros. Ese sería mi incentivo, ¿vale? Yo tengo un 37.500 euros de inversión y voy a conseguir un incentivo de 11.245 euros, el 30%, ¿vale? Ahí veo el ahorro estimado, que evidentemente es muy superior al 10%, ¿vale? Entonces, digamos que esto sería un ejemplito típico, tipo, muy sencillito, que sería perfectamente, entraría perfectamente en este programa de ahorro y eficiencia energética en explotaciones agropecuarias. Imagínense, porque además son muchas de las consultas que nos llegan, que yo además le quiero poner fotovoltaica. Bueno, pues entonces, yo tengo que hacer este proyecto tal cual, lo presento mi solicitud a este programa y si yo quiero hacer una inversión en fotovoltaica, me tendré que ir a, o sea, tengo que separarlas, o sea, la inversión en fotovoltaica sería otra independiente, otro proyecto independiente, que yo tendría que presentarlo a otro instrumento de ayudas, que sería el que contempla las ayudas para instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de renovables, ¿vale? fotovoltaica o eólica. Esto quería aclararlo y además quería insistir en ello, porque nos llegan solicitudes en este programa de instalaciones fotovoltaicas en, pues no sé, en fincas, en instalaciones de riego, incluso en explotaciones agropecuarias. Entonces, eso automáticamente se tienen que desestimar porque, como ven, las actuaciones que se contemplan en este programa son estas dos, ahorro y eficiencia en regadío o ahorro y eficiencia y renovables térmicas en explotaciones agropecuarias, ¿vale? Después, si quieren, en el turno de preguntas podemos ahondar, si les parece, en estos conceptos, ¿vale? Sí les quería también decir, como decíamos, que hay mucho interés, mucha expectación por acoplarle o por instalar fotovoltaicas en este tipo de explotaciones. Muchas veces, para hacerlo, yo voy a tener que sustituir mi bomba o mi grupo, mi motobomba o la instalación que tenga original, la voy a tener que sustituir para que pueda ser compatible con esa instalación fotovoltaica. Pues, oye, vamos a beneficiarnos de este programa siempre y cuando consiga ese 10% de ahorro que siempre, básicamente, lo voy a conseguir muy fácilmente porque, en cuanto que escoja, si mi equipo es muy obsoleto, muy antiguo, voy a escoger uno que va a ser más eficiente, me aseguro ese 10% de ahorro energético. Puedo presentar a este programa esa inversión en toda la renovación de la instalación de bombeo, ¿vale? Le puedo incorporar el sistema de regulación, los variadores y, luego, al otro programa, como les digo, presento la fotovoltaica. Pero vamos a utilizarlo, es un programa pequeñito, pero que es muy potente y es muy dirigido a este sector, ¿no? Al sector, digamos, al sector agrario, a, bueno, pues a explotaciones agropecuarias, a instalaciones de riego. Y, bueno, yo, vamos a entrar también un poquito en el sector industrial. Como les digo, este programa tiene el mismo origen de fondo, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Este programa sí es más grande. En este programa hemos, digamos, que el de explotaciones agropecuarias viene dotado de 8 millones de euros. Ahora mismo hay todavía fondos, estamos, pues, como en un 60% de remanentes todavía. O sea, que yo les animo a que presenten solicitudes. En este de industria ya hemos tenido una ampliación de presupuesto, porque, bueno, venía inicialmente dotado para Andalucía de unos 74 millones aproximadamente de euros y lo hemos ampliado en 2021 con 50 adicionales. O sea, que tenemos, pues, 124 millones de euros con la dotación, ¿vale? Y está orientado a mejorar la eficiencia energética en el sector industrial, ya sean pymes, grandes empresas, ¿vale? Igualmente, reducir el consumo de energía y emisiones al objeto de aumentar la competitividad del sector industrial, ¿vale? Como beneficiario de este programa, como les decía, todo el sector económico andaluz, o sea, pymes, autónomos, grandes empresas, empresas públicas del ciclo del agua también entrarían en este programa. Y para acceder a la convocatoria, pues, simplemente estar incluidos dentro de los CNAE 2009, del 07 al 39. Como, básicamente, cualquier actividad productiva está contemplada. La cuantía del incentivo, pues, igualmente va a ser el 30% sobre la inversión incentivable, ¿vale? O el 45, 55 o 65% del coste incentivable. Ahí hay un error, lo corregiré antes de… Porque se modificó, hubo una modificación en 2021 y este párrafo no lo he corregido. Es las ayudas de Estado, ¿vale? Sería 45, 55 o 65% del coste elegible, perdón, del coste incentivable para gran empresa, mediana o pequeña, ¿vale? Siempre la menor de esas dos cuantías. Ahora también vamos a ver un pequeño ejemplo. Y, bueno, este programa contempla la posibilidad de tres pagos parciales, una vez justificado al menos el 30% de la inversión, para siempre y cuando el beneficiario lo solicite. Y el incentivo máximo que se permite en este programa son 15 millones de euros por proyecto o por beneficiario, ¿vale? O sea, que ya les digo que la envergadura del programa es muy diferente al anterior que hemos visto, pero igualmente también yo creo que es muy interesante para los asistentes que tenemos esta mañana, ¿no? Requisitos de acceso. Aquí tenemos, digamos, como que la madre del cordero. En este caso, lo que se pide es cumplir una ratio económico-energética, ¿vale? O sea, que igualmente son dos tipos de medidas, ahora las vamos a ver, y la inversión elegible partido por la energía ahorrada, pues tiene que ser siempre inferior a esa cantidad. O bien 14.379 euros en las medidas tipo 1 o el lado 14.501, ¿vale? Si mi proyecto cumple con esta ratio, pasa, es elegible. Si no lo cumple, evidentemente se me va a quedar fuera. Ahora vamos a ver particularidades, vamos, muy concretas, preparadas para la audiencia de esta mañana. Plazo del programa. Pues la resolución, desde que llega la solicitud de ayuda, pues se tarda entre cuatro y seis meses, ¿vale? En ejecución, en el anterior teníamos 12 meses desde que yo recibo la resolución. En este caso tengo 24 meses. Como les digo, son proyectos de mucha más envergadura y tengo además la posibilidad de una ampliación de seis meses adicionales, siempre y cuando lo solicite dentro del plazo. Ojo con eso. Y para justificar tres meses. O sea, para justificar es para recopilar toda la documentación que se me exige para yo acreditar que se ha ejecutado en plazo y en forma, ¿no? Y que estoy cumpliendo con lo que se me ha resuelto, ¿no? Con todos los condicionantes de resolución. Y el fin del plazo de solicitud es el 30 de junio del 2023 o agotamiento de fondos. Es decir, yo para solicitar tengo, en el programa de agropecuario tenía hasta el 31 de diciembre del 2023 ininterrumpidamente. Y en este caso, en la industria, tengo hasta el 30 de junio, ¿vale? En este caso no llego al final del 2023. Se me queda el plazo al 30 de junio, ¿vale? Ahí tienen una breve reseña de la normativa. Como les digo, pues, el 29 de julio fue la última modificación. Y ya les digo, tengo que, bueno, que corregir estos porcentajes. Ya les llegará, la presentación les llega corregida, ¿vale? Entonces, bueno, estos son como los aspectos más significativos del programa de industria. Como les decía, las dos tipologías de actuaciones, la uno, pues, mejora de la tecnología en equipos y procesos para conseguir reducir el consumo de energía final y aprovechar calores residuales, bueno, incluir TIC, por ejemplo, tecnología de información y comunicación en todos los procesos, ¿vale? O la medida dos, que son, pues, simplemente la implantación de sistemas de gestión energética, ¿vale? Entonces, lo que yo haga, siempre me tengo que asegurar primero que cumplo con la ratio esta de inversión realizada dividida entre la energía que ahorro. Aquí tengo un pequeño ejemplo muy básico para ilustrar un poco las particularidades de este programa. Vamos a ver, hemos dicho, sería en una almazara, bueno, pues, consiste el proyecto, es un proyecto real, consiste en una medida de ahorro y eficiencia energética vertical, es decir, es muy concreto, muy particularizado para este sector, la fabricación del aceite de oliva. El CENAE, el 1043, estoy dentro de los contemplados en el programa y, bueno, dentro de todo el diagrama de bloques de proceso de la industria, los equipos que se van a modificar es la línea de limpieza, la recepción y limpieza de la aceituna, la parte del patio de almazara, vamos a sustituir los equipos, bueno, la torba de entrada, cintas transportadoras, la limpiadora, separadora, todo esto son los equipos que me están constituyendo esta fase de recesión y limpieza y lo que se van a sustituir son una serie de equipos, nada más, la limpiadora, la despalilladora, la lavadora, ¿vale? Entonces, hay unos equipos que yo voy a sustituir. Entonces, aspectos relevantes, como les digo, en este tipo de proyectos es muy común o es habitual hacer modernización de los equipos. Si yo hago inversiones que luego no me van a repercutir un ahorro de energía, pues me van a penalizar la consecución de mi ratio económico-energético. Este ratio, que para las medidas 1, como les decía, es de 14.379 euros, inversión elegible partido de tonelada equivalente de petróleo ahorrado, o sea, euro por energía ahorrada. Entonces, aquí se me juntan varias cosas. Es una industria, o sea, las almazaras o este tipo de industrias son industrias de carácter estacional, con lo cual también me va a penalizar el conseguir esta ratio. Ya tengo dos penalizaciones. Por una parte, si yo hago una inversión en modernización, digamos que incluyo en el proyecto inversiones que no se van a ver traducidas en un ahorro energético, me van a penalizar cumplir con mi ratio. Y, además, si yo no lo tengo funcionando todo el año, sino que solamente va a funcionar por campaña durante tres, cuatro meses al año, evidentemente mi ahorro va a ser menor, con lo cual también me va a penalizar o me va a dificultar el conseguir este ratio que tengo que cumplir para acceder a las ayudas. Entonces, por eso les decía, clave número uno, bueno, pues yo voy a contemplar, aunque mi proyecto quizás sea mucho mayor, yo voy a pedir al programa justo las inversiones que realmente me van a soportar un ahorro energético, que es lo que a mí me van a, digamos que es lo que se va a apoyar, ¿vale? Segundo, por ejemplo, en general, los proyectos de ahorro y eficiencia energética no te permiten un aumento de la capacidad de producción. En estos casos, este programa lo contempla siempre y cuando el aumento de la capacidad de la línea sea del mismo producto inicial, o sea, que ya no habrá líneas nuevas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, este proyecto, como les digo, es un proyecto real que ha tenido su ayuda, aquí se ha analizado y tiene su resolución. Pues, bueno, aquí la situación inicial, teníamos una capacidad de línea de 28 toneladas de aceituna a la hora y en la situación final, con esta mejora de la eficiencia energética de la línea de limpieza, se llega a un aumento de la capacidad del 43%. Al final se consigue una capacidad de 40, de tratamiento de 40 toneladas de aceituna a la hora. Vale, esto se contempla, ojo, esto va a intervenir, o sea, se tiene que tener en cuenta. ¿Cómo? Pues, a la hora del incentivo yo lo voy a contemplar. O sea, yo, el incentivo se va a modular teniendo en cuenta ese aumento de la capacidad. Bueno, me lo va a aminorar un poquito, pero me va a permitir que yo pueda cumplir con la ratio, porque ese aumento de la capacidad de línea me supone un aumento del ahorro energético, porque al aumentar la capacidad mi instalación va a estar funcionando durante menos horas, con lo cual yo voy a conseguir ahorrar energía, ¿vale? Mi ahorro específico va a aumentar, mi ahorro energético específico va a aumentar, con lo cual esto me va a permitir acercarme al cumplimiento de la ratio de acceso a las ayudas, ¿vale? Básicamente, digamos que son como claves para poder acceder al programa. En definitiva, la inversión son aproximadamente 127.000 euros. La inversión de referencia la tengo que tener en cuenta, pues, en este caso es esa cantidad, casi 28.000 euros, ¿vale? De los equipos, como hemos comentado anteriormente, los equipos que no son tan beneficiosos para el medioambiente y también son, pues, más económicos que los que yo voy a poner que son más eficientes, ¿vale? Entonces, el coste incentivable se me queda en esto. O sea, si yo resto a mi inversión, la inversión de referencia, estaría en torno a los 90.000 euros. Pero, como le tengo que aplicar ese incremento de capacidad que estoy teniendo, bueno, pues, mi coste incentivable queda un poquito menos, son aproximadamente 70.000 euros. Este es el coste incentivable. Tengo mi incentivo, que va a ser el mínimo entre el 30% de la inversión o el resultado de aplicarle a esos 70.000 euros prácticamente, pues, el 45, 55 o 65% derivado de las ayudas de Estado, ¿vale? En este caso, el incentivo sigue siendo el mínimo, el 30% de mi inversión, con lo cual, bueno, la ayuda, mi incentivo se queda en 24.000 euros, ¿vale? La inversión de 126.000, mi incentivo sería, pues, esa cantidad. Cumplo, o sea, miro que cumpla la ratio, o sea, la ratio sería mi inversión, le aplico, como decía, el aumento de la capacidad de ese 43% y lo divido entre la energía que ahorro, que son esos 6,84 TEP al año, ¿vale? Me sale una ratio de unos 13.000 euros, me sale una ratio de 12.963 euros por TEP, que evidentemente es inferior a los 14.000, con lo cual el proyecto sería elegible y consigo, pues, esa cantidad, ¿vale? Es complicado, les he dado un poco las claves, así como de una… Eso, quería darles como las claves de una manera global y sencilla para que, bueno, pues, tengamos en cuenta esas, digamos, esos detalles, porque si no, al final, bueno, pues, no voy a poder acceder a las ayudas porque, pues, ya les digo, básicamente el mayor escollo o la mayor dificultad está en eso, en que yo hago muchas otras inversiones, porque ya que ejecuto el proyecto, bueno, pues, hago inversiones de modernización, pero que no me repercuten un ahorro energético, con lo cual me van a penalizar el llegar a esa ratio, ¿vale? Bueno, también me van a permitir, les voy a contar otros instrumentos de ayuda que tenemos. Estos ya vienen con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como hablaba, pues, el de energía de generación térmica a partir de renovables en sectores económicos. Este programa ha sido el último que hemos abierto. Igualmente va a estar la solicitud, el plazo de solicitud abierto hasta el 31 de diciembre del 2023 o hasta que se agoten los fondos. Esto, como les digo, ya es otro origen de fondo, este lleva otros requisitos, digamos, y lo que aquí se plantea, este programa viene dotado con 21 millones de euros. Tampoco, o sea, no tiene la envergadura del programa del sector industrial. Está teniendo mucha aceptación, sobre todo porque, ya les digo, es para sectores de la economía, ¿vale? Está, pues, bueno, instalaciones de energías renovables térmicas en industrial, agropecuario, servicios u otros sectores de la economía, ¿vale? Luego tiene un programa, un subprogramador, que ya este va, bueno, pues, para edificios no residenciales, establecimientos de infraestructuras, pero todo del sector público. Con lo cual, yo me voy a centrar hoy en el programa de incentivos en el primero, ¿no? Básicamente, ¿a quién va dirigido? Pues, siempre a personas físicas, jurídicas, cualquier entidad del sector público institucional, de cualquiera administración pública, entidades de derecho privado u organizaciones sin ánimo de lucro, agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier forma de colaboración de cualquiera de las anteriores, siempre, siempre que realicen actividad económica, por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado, ¿vale? Ese es el requisito, ¿vale? Para acceder a este programa. Las ayudas, pues, son un porcentaje, el 35%, el 40% o el 45% en función del tamaño de la empresa y, además, voy a tener, digamos, que unos umbrales máximos de ayudas en función del tipo de instalación que yo ejecute, si son geotermia o hidrotermia, si son aerotermia, si es una instalación solar térmica, si es una biomasa, calderas o desarrollo de nuevas redes, bueno, de district heating, ¿no? Y luego, si el proyecto está ubicado en un municipio con población inferior a 5.000 habitantes, bueno, municipios de reto demográfico, pues, voy a tener un 5% adicional a la ayuda que a mí me resulte, ¿vale? Vamos a ver también un ejemplito de este programa. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Es, por ejemplo, pues, sustituir o instalar una caldera de biomasa en una almazara. La caldera de 650 kilovatios de potencia, el equipo está fabricado en Andalucía y el consumo de hueso anual, pues, bueno, pues, son esas toneladas, 73,5 toneladas al año, generados, además, en la propia almazara. La inversión sin IVA son 100, prácticamente 102.000 euros, ¿vale? Y yo ahora lo que tengo que hacer es, como han visto en la tabla anterior, mis umbrales están, bueno, voy a pasar un momentito, como ven, estoy aquí, ¿no?, en una caldera de biomasa. Yo tengo un coste elegible unitario máximo de 500 euros por kilovatio y le tengo que aplicar una inversión de referencia de 70. Hemos dicho que esa inversión de referencia es como la inversión, una caldera convencional, o sea, sería como la inversión menos beneficiosa para el medioambiente, pues, más baratita, pero eso, que no es eficiente, ¿vale? Entonces, vale, pues, yo tengo mi inversión, que son como unos 102.000 euros, lo divido entre la potencia para obtener mi ratio. Son 157, prácticamente, euros por kilovatio, ¿vale? Esta es mi inversión por kilovatio de potencia que yo voy a instalar. A mí me permite hasta 500 euros, o sea, que yo estoy muy por debajo del máximo que me permite el programa, ¿vale? Y mi inversión de referencia era, hemos dicho que eran 70 euros por kilovatio de potencia que yo instale, como son 650, es 70 por 650, me sale una inversión de referencia de 45.000 euros. Con lo cual, mi coste incentivable es el resultante de esto, ¿no? De mis 156 euros por kilovatio que yo, esa es mi inversión, menos esos 70 euros de inversión de referencia, ¿vale? Y, bueno, todo esto por los kilovatios que yo instalo. O sea, mi coste incentivable resulta, pues, 56.500 euros aproximadamente. Como estoy suponiendo que es una pequeña empresa, el porcentaje de incentivo que me corresponde es el 45%. Lo tengo aquí. Si me permiten, voy para atrás. Aquí lo tengo, ¿ven? La ayuda para pequeña empresa es el 45%, ¿vale? Entonces, yo le aplico, pues, este porcentaje a mi coste incentivable y me resulta un incentivo de 25.400 euros, ¿vale? Me sale un porcentaje sobre la inversión total de un 25% aproximadamente, ¿vale? Esto sería el caso de cómo se calcula la ayuda en este programa, pues, bueno, para un proyecto típico, ¿vale? Ya les digo, este también es un proyecto real de los que, bueno, pues, están ejecutando y que ha tenido su correspondiente ayuda, ¿vale? Ahora, si me permiten, me gustaría dar unas pautas generales. Básicamente son para todos los programas y básicamente son nociones para cualquier programa de ayudas, al menos de todos los que gestionamos, ¿no? Como comentó María José al principio, tenemos 10 programas de ayudas actualmente en la mesa. Hemos visto que se están ejecutando. Seis de ellos están con el plazo de solicitud abierto. Los que los tienen cerrados se siguen ejecutando los proyectos y se están, bueno, pues, justificando y analizando la documentación para los pagos. Y en estos casos, bueno, pues, les quiero decir, ¿no? Como costes elegibles, a la hora, cuando yo presento mi inversión, ¿qué se considera un coste elegible? Bueno, pues, las inversiones en los equipos y materiales, los costes de la ejecución de obra y de la instalación, el sistema eléctrico, por ejemplo, general de alta o baja tensión necesario, todos los sistemas de gestión, de control, de monitorización, también son costes elegibles. En muchos casos, en muchos programas, es que son obligatorios. El programa te dice que la instalación tiene que llevar un sistema de gestión, un sistema de monitorización de la energía que está generando, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, sean obligatorios o no, van a ser costes elegibles con carácter general. Bueno, pues, sistemas de mediciones de recursos en el emplazamiento. Esto, por ejemplo, para instalaciones de geotermia, de eólica y de este tipo de, bueno, pues, de otras instalaciones, ¿no? Todo lo que sea obra civil, costes de desmantelamiento. O sea, yo tengo una instalación que voy a desmantelar, que la voy a desinstalar para poner la nueva, pues, todos esos costes de desmantelamiento también son elegibles. La redacción de proyectos, la dirección facultativa. Ojo, todo lo relacionado con la gestión de las ayudas. Por ejemplo, la gestión de la solicitud, la gestión de la justificación. Si yo lo contrato a una gestoría, a una entidad, a una empresa, bueno, pues, especialista en este tipo de actividad, pues, esos también van a ser, van a formar parte, con carácter general, como les digo, de los costes elegibles. Ya va a depender de las instrucciones de cada uno de los programas, ¿vale? Por ejemplo, en agropecuaria, los que hemos estado viendo esta mañana, en agropecuaria, en industria y en instalaciones térmicas, se consideran costes elegibles, ¿vale? Por ejemplo, los programas de movilidad eléctrica que hemos comentado esta mañana, ahí no lo serían, pero, bueno, estamos hablando de estos tres, ahí sí. El informe de auditor, como saben, cuando el incentivo supera una determinada cantidad, ¿vale? De, normalmente creo que eran 60.000 euros, depende también del programa, creo que había subido a 100.000, depende del programa, este umbral, pues, la justificación se realiza a través de un informe de auditor. No voy a tener que presentar facturas, justificantes de pago, etcétera, sino que lo que voy a tener que presentar es este informe de auditor. Bueno, pues, ese informe también va a ser un coste elegible. Esa partida la tendré que incorporar también dentro de, bueno, pues, de todos los gastos que yo voy a incurrir para hacer mi proyecto. Como costes no elegibles, con carácter general, como les digo, gastos propios nunca son elegibles. Estudios de impacto medioambiental, los costes de visado de proyectos técnicos, las autorizaciones administrativas, las licencias, permisos, tasas, todo eso son inversiones, son partidas que yo voy a tener que realizar, pero nunca van a ser elegibles. O sea, yo no los voy a contemplar como en ese coste elegible que hemos hablado, al que le aplico el porcentaje que me corresponda de ayuda. Gastos asociados a gestiones, a contrataciones, a trámites administrativos, adquisición o arrendamiento de terreno, los costes financieros o de vigilancia y de seguridad. O sea, todo eso, con carácter general, no van a ser costes elegibles. ¿Vale? Y luego, como les decía, esta foto me parece que es de bastante interés, porque además es general. O sea, me vale para cualquier programa de ayudas al que yo incurra. Yo voy a tener, como saben, bueno, ahora también vamos a verlo un poco, toda la gestión es telemática, es a través de una plataforma de tramitación online. Entonces, yo, mi fase inicial es, bueno, pues yo entro, hago mi solicitud, entro y tengo un borrador, empiezo a rellenar todas las datos que se me piden, hasta que termino de cumplimentar todas las pestañas, todas las pantallas y me aparece el estado de borrador completo. ¿Vale? Ya tengo la solicitud cumplimentada, pero aún no está presentada. A partir de aquí voy a tener dos posibilidades en general. Y, de hecho, los tres programas que hemos estado viendo esta mañana, bueno, el de industria no, creo que el de industria no, los otros dos sí tienen la doble opción, que yo puedo ir a través de una empresa adherida al programa. En el caso de agropecuaria lo que tengo son colaboradores sociales, es decir, yo puedo ir al colaborador social para que me tramite la ayuda, ¿vale? Si me tramita la ayuda frente a la administración, o sea, me representa frente a la administración. Entonces, para que eso sea viable, para que eso se pueda hacer, digamos que yo tengo que autorizarle a que lo haga. Eso se llama el otorgamiento, ¿vale? Entonces, una vez yo tengo el borrador completo, si me lo va a hacer este colaborador social, esta entidad adherida al programa, me rellena todos los datos, está el borrador completo y ahora eso se queda pendiente de que quien va a invertir, o sea, el solicitante, el que va a hacer la inversión, pues tiene que firmar ese otorgamiento, o sea, esa autorización para que esta entidad me represente frente a la agencia para tramitar la ayuda. Una vez está eso firmado, entonces la entidad adherida al colaborador social, una vez tiene esto firmado, pues esa autorización firmada, pues ya le da a firmar y presentar la solicitud de ayuda, ¿vale? Entonces, ya queda presentada. Y entonces es cuando ya pasaría a la siguiente fase, ¿de acuerdo? Que sería en trámite solicitud en análisis. Si yo no voy a través de colaborador social, si yo no voy a través de entidad adherida, si yo lo hago en mi propio nombre, pues entonces yo soy la que entra a rellenar ese borrador, cumplimiento toda la documentación, o incluso fíjense si es ese gestor que me lo va a realizar, aunque sea él el que teclee, lo estoy haciendo yo, porque él está poniendo mis datos, ¿de acuerdo? A mí no me está representando. Hace el borrador completo, no hay firma de otorgamiento, porque soy yo misma la que lo estoy haciendo, todo está a mi nombre, no hay entidades por medio, y le doy a guardar, firmar y presentar. De todas maneras, ya llego a ese punto, ¿no? Mi solicitud ya está presentada. Aquí tenemos dos casos. Ya, una vez está presentada, nos llega a la agencia. Y ahora, si el programa tiene fondos, pues en unos días va a recibir una comunicación de inicio a trámite. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay fondos para atenderla, ¿de acuerdo? Y ya, pues bueno, como vamos analizando por orden de llegada, pues ya automáticamente va a pasar a trámite. Esa solicitud entra en análisis y se resuelve. Se emite una resolución estimatoria que le llega al beneficiario, al solicitante. ¿Vale? A partir de ese momento es cuando empieza a contar el plazo de ejecución, que hemos dicho que para agropecuaria eran 12 meses, para industria eran 24 meses, ampliables a otros 6, y para térmicas eran 18 meses. ¿Vale? Ya en función de cada programa tiene unos plazos u otros. Esos son plazos máximos. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre si pasan los días y yo no recibo esa comunicación de inicio a trámite que hemos comentado? Significa que en el momento en el que mi solicitud ha sido presentada, o sea, yo le he dado a firmar y presentar, pues resulta que entra en una lista de espera porque en ese momento no hay fondos. Entra en lista de espera. ¿Vale? Entonces, una vez o bien se amplíen fondos, una vez se desbloqueen, se liberen fondos porque se caigan otros proyectos, en definitiva, por una serie de casuísticas que pueden ocurrir, bueno, pues, en el momento en el que mi solicitud hay fondos para atenderla, aunque llega al nivel que haya fondos para atenderla, es cuando yo recibo esa comunicación de inicio a trámite. ¿Vale? Eso es lo que significa que hay fondos para atenderla. Ahora, eso se analiza y ya les digo, cuando yo recibo esa resolución, eso es lo que me da pie a decir, oye, hay unos fondos reservados para mí, para que yo ejecute este proyecto. ¿Vale? Bueno, pues, como les decía, recibo esa resolución, a partir de ahí empiezan a contar los plazos, el plazo de ejecución máximo, como les digo, una vez yo ejecuto mi proyecto, pues, ahora ya tengo que justificarlo. Es decir, ahora tengo que recopilar toda la documentación que se me exige, ya en función, ya de cada programa y de cada, bueno, y de la inversión que yo haya hecho, como hemos dicho, pues, habrá proyectos de mucha envergadura que van a justificarse con informe de auditor o proyectos de una inversión más pequeña que simplemente tendré que rellenar mi cuenta justificativa, aportar mi factura, mis justificantes de pago y toda la documentación técnica que ya lleve, pues, la actuación en concreto que yo haya hecho. ¿Vale? Todo eso se analiza y una vez se ve que todo está perfectamente acreditado, pues, finalmente se paga la ayuda. ¿Vale? Entonces, esto me parecía que era, aunque es un poco rollo, pero me parecía que era bastante interesante tener la foto. Una cosa muy importante que además es una línea roja que yo siempre digo, no lo he comentado antes, pero también igualmente para los tres programas que hemos visto. Ojo, porque siempre el primer paso de cualquier, cuando yo voy a solicitar una ayuda, el primer paso es este, el cumplimentar y el formalizar mi solicitud de ayuda. ¿Vale? aunque no reciba la comunicación de inicio a trámite, porque esté en reserva, porque no haya fondos en ese momento para atenderla, pero yo la tengo presentada. Ojo, que no se ha borrado el completo, que esté presentada. Siempre que esté presentada, al día siguiente yo puedo comenzar mi actuación, si lo tengo muy claro. Yo puedo firmar contratos, puedo aceptar presupuestos, puedo darse una señal para reservar o para copio de material, pero no antes de presentar la solicitud de ayuda, porque si no incumplo el efecto, el llamado efecto incentivador y eso automáticamente me anula cualquier derecho a ayuda. O sea, yo puedo tener mi resolución perfecta, que cuando se aporta la documentación de justificación, se contempla, se ve que hay una factura pagada anteriormente o un presupuesto aceptado o un contrato firmado con carácter previo a la formalización de la ayuda y automáticamente me invalida todo. O sea, va pérdida de derecho de cobro inapelable, porque es que es un requisito, como les digo, es una línea roja. Si hay un defecto en una factura, en un justificante de pago, que falta cualquier dato, nosotros normalmente hacemos oficio de subsanación para que esa incidencia se aclare, pero este tipo de incidencia pues no es subsanable, ¿vale? Bueno, y ya por último pues me van a permitir eso, ¿no? Instrumentos y herramientas y canales de atención, María José lo decía al principio, ¿no? Que tenemos a disposición. Tenemos la web, por supuesto, toda la gestión de las ayudas se hacen a través de la aplicación informática del tramitador, hay documentos de guías, memoria, modelos de memorias técnicas y además ahí no paramos, o sea, hay un equipo detrás que está continuamente pues bueno, atendiendo las consultas, viendo cuáles son las más repetitivas, cuáles son recurrentes pues para diseñar, para elaborar documentos aclaratorios, para intentar facilitar por todos los medios, bueno, pues que el acceso a las ayudas pues sea lo más universal y lo más fácil posible para los interesados, ¿vale? tenemos el, bueno, el Resolver tus dudas, es una aplicación también a través de la cual nos canalizan las preguntas, las consultas por escrito, talleres de formación, ¿vale? Aquí tienen pues bueno, la web, yo no sé si, no sé si, bueno, no voy a tocar porque antes ya la he liado, si acaso ahora después quería un poco visitarla, ven, bueno, este, digamos que aquí tenemos la, la pantalla general, siempre estoy en dos pestañas, en ayudas a la financiación, aquí se me despliegan los diez programas que tenemos ahora mismo en gestión, como les digo, de esos diez, seis son los que tienen los plazos de solicitud abiertos, en entidades colaboradoras, si soy colaborador social o si soy una entidad adherida a alguno de los programas, pues también puedo entrar por aquí, ¿vale? En cualquier caso, aquí tengo todo mi desplegable de programas, si yo estoy interesada, bueno, pues en el de, por ejemplo, en el de instalaciones renovables térmicas o en el de agropecuarias, está aquí, bueno, pues pincho y ahí voy a tener toda la información ya particular del programa. Siempre, cuando yo entro aquí, voy a tener este menú en la izquierda, ¿vale? Este menú de la izquierda, siempre yo les digo, bueno, pues aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo las ayudas para las actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias. Normalmente, todos los programas tienen la misma estructura para también facilitar la comprensión de toda la información que hay. Aquí tengo cómo solicitar las ayudas y aquí ya entro, ¿vale? Y ahí ya entro y ya me van dando los pasos. También tengo un registro de entidades adheridas, como les he comentado, bueno, pues hay ciertos programas que, bueno, pues que pueden ejecutarse a través de los proveedores de las tecnologías, digamos, pues se inscriben como adheridos y, bueno, pues puedo consultar dentro de mi provincia, dentro de mi localidad, cuáles son las entidades adheridas al programa cercanas a mí, pues para ver si hay alguna, bueno, pues que ya lo esté, si no lo está, siempre pueden adherirse, bastante ágil y rápido el adherirse y, bueno, pues aquí, como les decía, otras herramientas de apoyo, por ejemplo, el Resuelve tus dudas, este canal se ha mejorado mucho en los últimos meses, tienen, pues bueno, pues hay una selección de temática, cada temática es de uno de los programas de ayuda, pues yo escojo el mío, el sector industrial o el de eficiencia energética en agropecuario, meto mi usuario y clave, me doy de alta y canalizo mi consulta. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, porque voy a tener la respuesta por escrito, ¿no? Bueno, son aclaraciones, lo que, evidentemente, lo que siempre prevalece es la normativa, pero aquí me lo van a aclarar, pues, técnicos especialistas que están analizando ese tipo concreto de proyectos, ¿vale? Por supuesto, también tenemos, bueno, tenemos el acceso, ahora entramos aquí, ¿no? Tenemos, bueno, pues tanto el teléfono, como ya les digo, el Resolve tu duda, la web, ¿vale? Incluso también, bueno, pues aquí estamos, no sé, muchas veces también se nos solicita cita previa, pues también estamos a disposición, ¿vale? Ya les digo, el canal más habitual o es el telefónico que también se ha reforzado, con lo cual, vamos, nos llega la firma de que se están atendiendo, se ha ampliado el volumen de llamadas que se reciben o también, por supuesto, este Resolve tu duda, es un canal muy utilizado y que en los últimos meses está teniendo, pues, muchísima aceptación, ¿vale? aquí les tenía también cuando yo como beneficiario sin representación de la entidad adherida voy a presentar mi solicitud de ayuda, ¿vale? Hemos visto la foto completa, yo tengo mi borrador, ¿vale? Y esto es cuando yo entro en el tramitador de la ayuda, esto es lo que yo me voy a encontrar, ese es el menú principal, ¿no? Entonces, si me permiten, les describo aquí brevemente y ya vamos a pasar al turno de preguntas, ¿no? Pero tengo, por ejemplo, aquí el acceso de solicitud entidad colaboradora o adherida actuando en representación del beneficiario. Esto, como les digo, si yo voy a través de un colaborador social o de una entidad adherida, pero si yo lo hago en mi nombre, ojo, o si es el gestor, mi gestor, el que me lo va a teclear, bueno, pues, entraría aquí, acceso, solicitud de incentivos beneficiarios actuando en su propio nombre, ¿vale? Entro aquí y ahí ya empiezo a rellenar mis pantallas, empiezo a rellenar toda la documentación, todos los datos que se me piden y ya le doy a guardar y presentar. En el caso, fíjense en el otro, ¿no? El acceso para el otorgamiento, esto es, si yo voy a través de adherida, ella lo rellena todo, pero yo tendría que, una vez el borrador está completo, yo tendría que entrar aquí para otorgarles hasta que yo no entre aquí como beneficiario, como quien va a hacer la inversión para autorizarles a que me representen, ellos no lo van a poder presentar. ¿Vale? Una vez lo otorgaría, bueno, pues ya ellos firmarían y presentarían, ¿vale? Entonces, todo esto está descrito aquí, ¿no? En pasos para solicitar, conoce las actuaciones incentivables, conoce quiénes son las entidades colaboradoras adheridas en los programas, acceso a notifica, notifica, estos son todos, bueno, pues guías que tienen a disposición para aclarar. El acceso a notifica o la autofirma, por ejemplo, pues ya son instrumentos que se necesitan para poder hacer la tramitación telemática. El notifica, digamos, que es como el canal seguro de notificaciones de la Junta de Andalucía. A veces tenemos alguna consulta, rara vez, ¿no? Pero alguna vez pasa, oye, que no me llega, ¿qué tal? Bueno, pues porque a lo mejor ese servicio pues haya caído o lo que sea, ese servicio no es de la agencia, es de la Junta, ¿vale? Es como el canal de notificaciones, de comunicaciones online seguro, ¿vale? Y luego, bueno, pues seguro tienen aquí toda una batería de preguntas frecuentes por si tienen dudas y, por supuesto, el acceso al resolver tu duda ahí de manera muy accesible para que si están y tienen cualquier cosa pues lo puedan canalizar rápidamente. Y ya por último, hablarle de la red de colaboradores de la agencia, ¿no? Esto no es más que digamos que es como una especie de, bueno, pues yo me suscribo y periódicamente me va a llegar información de todas las cosas que la agencia haga en relación pues a programas de ayuda, a, bueno, pues a talleres informativos que se celebren. Por ejemplo, la jornada de hoy se ha difundido a través de la red de colaboradores, ¿vale? Yo, si estoy inscrito, a mí no me compromete a nada y si estoy inscrito pues me va a llegar información de todas las novedades que la agencia ejecute, celebre talleres, si hay normativas relacionadas con los programas que se, bueno, pues novedades en cuanto a la normativa, programas nuevos que salgan de ayuda, pues todo eso se comunicaría a través de la red, ¿vale? no somos muy intensos mandando información. Y, bueno, pues ya está, ya por mi parte, disculpen, voy a dejar de compartir, disculpen estos problemillas que he tenido con la presentación y, bueno, pues me quedo un poco ya a ver a las preguntas que hayan podido canalizar, ¿no?, a través de... ¿Sí? Sí. Ah, que no se escuchaba. Te estaba agradeciendo la presentación tan exhaustiva que has hecho de los diferentes programas y, bueno, a mí me gustaría que al menos quedara muy clara en cuanto al programa de eficiencia energética agropecuaria, que es un programa destinado a reducir el consumo de energía, o sea, no conlleva la incorporación de energías renovables, para eso tenemos otros programas, y igual que el del programa de industria, que requiere que se reduzca el consumo de energía en una cantidad y también en las emisiones, y en el programa de industria hay una ratio, ¿no?, de inversión energía reducida, energía ahorrada, y que, bueno, que la ayuda es del 30%, aplicando después también las ayudas de Estado. Bueno, bueno, hay varias preguntas, si te parece, Gemma, yo voy a contestar algunas y tú me vas matizando, ¿vale?, son preguntas bastante generales sobre, que aplica prácticamente a casi todos los programas que estamos gestionando, ¿no? Bueno, voy casi por orden de atrás adelante y, bueno, y algunas ya han estado contestadas en la propia presentación de Gemma. el programa de eficiencia energética nos preguntan si se puede presentar por los propios beneficiarios, sí, si se puede presentar por los propios beneficiarios o cualquier persona o una empresa o una persona física que cumpla los requisitos, pues puedes presentarlo. Bueno, donde están los números, ¿no?, supongo, de teléfono y del aplicativo, están en la última hoja de la presentación. También nos preguntan que han hecho varias preguntas sobre, digamos, sobre lo que es los costes, ¿no?, los costes de la inversión, los costes que son elegibles, incluso si se puede no poner algún coste elegible. Indudablemente, los costes elegibles son aquellos que hacen posible un proyecto. si un coste no es necesario acometerlo, pues no es un coste elegible y, por lo tanto, no se introduce. Lo que no son costes elegibles no son aquellos costes propios de la entidad a la que va a ir dirigido el beneficio, el incentivo. O sea, si yo, por ejemplo, soy una empresa y con mis recursos humanos voy a hacer la instalación que estoy pidiendo ayuda, esos recursos humanos no serían incentivables si lo hago con mis medios propios. Ahora, si yo contrato a una empresa para que haga toda la instalación, pues sería incentivable todo. Perdóname, María José, en el caso, por ejemplo, que yo tenga, pues no sé, un equipo de instaladores y simplemente voy a cambiar una maquinaria en una almazara, pero tengo mi propio instalador eléctrico, bueno, pues entonces, en ese caso, lo que es instalación eléctrica no va a ser una partida elegible y lo único que será elegible en el proyecto es el propio suministro de la máquina. Efectivamente. Y todos los auxiliares que necesite la instalación, indudablemente. También nos preguntaban que si se podía hacer la ayuda, o sea, si se puede empezar la obra, digamos, una vez que se presente la solicitud. Ahí es cuando se puede presentar la solicitud. O sea, ahí es cuando se puede empezar la obra. Lo que no se puede empezar es antes. También nos preguntaban si hay costes de preparación del proyecto que sí serían elegibles, si son elegibles. O sea, si ustedes tienen que hacer algún coste de análisis del proyecto o previo, pues sí. Ahora, lo que, por ejemplo, y un tema que es muy sensible. Si a ustedes os presentan, por ejemplo, vosotros podéis hacer una actividad de pedir un presupuesto previo a hacer la solicitud porque estáis tanteando a ver, primero tenéis que saber cuánto vale lo que vais a pedir, por lo tanto, tenéis que pedir presupuesto. Pero lo que no se puede es hacer firme ese presupuesto. O sea, en el momento que ustedes firmen el presupuesto y lo acepten, ya perdería el carácter incentivador. O sea, es muy importante tener en cuenta esto porque nosotros se nos ha dado el caso que a la hora de justificar un proyecto hemos visto que el proyecto, que el presupuesto estaba aceptado antes de hacer la solicitud, con lo cual pierde el carácter incentivado. Sí. Pero bueno, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y, bueno, hay un comentario que, bueno, que yo lo hago extensible, por supuesto, y no voy a pasar en alto por él porque creo que también hay que comentar las cosas, ¿no? Dice que si vamos a tardar tanto en hacer las resoluciones como en el Real Decreto 477. El Real Decreto 477, para los que no estéis familiarizados, es el programa de autoconsumo. bueno, indudablemente, nosotros, a medida que entran las solicitudes, vamos analizándolas, vamos viendo. El programa de Real Decreto 477, para que todo el mundo lo conozca un poco, en un mes recibió 8.000 solicitudes y a día de hoy pues tiene más de 20.000 solicitudes, o sea, que es un programa que estaba planificado para que las solicitudes fueran entrando hasta el 31 de diciembre de 2023, así lo planificó el Ministerio y el IDAE, pero, bueno, la alta demanda de instalaciones de este tipo, fundamentalmente de fotovoltaica en autoconsumo, pues nos ha hecho tener muchas solicitudes en muy poco tiempo y, claro, el equipo, los gastos de gestión que nosotros tenemos no nos permite tener un equipo muy dimensionado para absorber una carga en muy poco tiempo. También les digo que es importante que las solicitudes vengan lo mejor posible. nosotros en la tramitación del Real Decreto 477, el Real Decreto de Autoconsumo, nos estamos teniendo que emplear un alto un alto grado de dedicación a la hora del análisis de las resoluciones porque las solicitudes no vienen todo lo bien que deberían de estar para, digamos, en ese esquema que nos enseñaba Gemma, que por donde iba pasando la fase, pues, bueno, lo ideal es que un expediente venga de solicitud y directo a resolución, ¿no? O sea, que no haya que pedirle nada, que no haya que pedirle ninguna subsanación. Desgraciadamente no está siendo el caso de este programa de autoconsumo, con lo cual, bueno, pues, hay expedientes que tienen que ser subsanados y reciben oficio y los beneficiarios tienen que atenderlos y darle respuesta y que la respuesta sea la correcta. Por lo tanto, en definitiva, si hoy nos hacéis una solicitud nosotros al programa de industria o al programa de instalaciones agropecuarias, pues, empezará a analizarse casi de inmediato la solicitud, los equipos están preparados, las herramientas están preparadas, son programas que están rodados y se puede atender, pero eso no quita que lo que he dicho antes, por favor, que las solicitudes vengan completas y lo más completa y lo más detallado posible, porque ya os digo, después empezamos las subsanaciones y empiezan los expedientes a dar vuelta. Y, bueno, hay una pregunta, dice, ¿cómo se calcula 6,84 TEP por año? Eso entiendo que es un ahorro, ¿no? Voy a hacer una cosa, es que, como tenía poquito tiempo, eran tres programas, lo que voy a hacer en la documentación, en la presentación, voy a ampliar el ejemplo y voy a dar el detalle, lo voy a poner y así lo tienen escrito. Como tengo que corregir lo de los porcentajes, aprovecho y amplío un poquito el ejemplo, ¿vale? Vale. Perdóname, además ha entrado otra pregunta. Sí, la he visto. Pues, eso también, o sea, como voy a, lo que hago es que he puesto un resumen muy básico, porque lo que quería era mucho enfatizar como las claves para poder acceder al programa de industria, pero lo que hago es que el, digamos que el proyecto lo detallo más, el ejemplo, para que tengan ahí cómo se calcula todo y los conceptos y demás. Perfecto. La última, la consideración de un coste como elegible significa que es subvencionable. Si es así, ¿en qué caso puede ser el coste elegible el IVA? El IVA es un coste subvencionable, el IVA no es un coste subvencionable, lo que pasa es que cuando estamos hablando de determinada, de determinados programas cuyos beneficiarios digamos que son las personas que no, que no pueden, que soportan IVA y que no pueden repercutirlo, por ejemplo, caso de un ciudadano, pues entonces es un coste elegible. En el caso de las empresas, no, el IVA no es un coste, no es un coste elegible, por lo cual no se, no puede recibir ayuda por esta cuantía, ¿vale? Sí, y bueno, hay otra, María José, que dice, sí, bueno, que no entiende muy bien el tema de que no se puede aprobar el presupuesto, a ver, es que eso es el, a ver, el efecto incentivador, digamos que es un requisito que nos impone Europa en ese reglamento 651-2014 que son como la regulación que se hace a las ayudas que se le dan a las empresas por el libre mercado, la competitividad de las empresas en toda la Unión Europea, básicamente, así a grosso modo. Entonces, ese efecto incentivador, ¿cómo se tiene que acreditar documentalmente? Bueno, pues se han establecido, eso viene así fijado, a nosotros se nos viene impuesto, que eso se acredita documentalmente siempre y cuando no haya nada, ninguna aceptación de nada, ninguna señal dada que diga como que acredite que yo ya he tomado la decisión para acometer esa instalación, para acometer ese proyecto. Entonces, el primer paso es solicitar la ayuda y luego, a continuación, ya es cuando lo puedo hacer y a continuación, yo he dicho antes al día siguiente y yo os digo que porque muchos de los programas cuando ya lees el Real Decreto o la letra pequeña te dice en fecha posterior y fecha es día, no son horas porque eso también se nos ha dado en algún caso y se te cae el alma a los pies cuando ves que todo está hecho pero al final, bueno, pues por ese requisito no lo cumple y eso es que automáticamente va a pérdida de derecho de cobro, ahí no hay posibilidad de subsanar, ¿no? Entonces, bueno, pues que son unos requisitos que nos vienen impuestos. Yo puedo pedir, además de hecho, normalmente las inversiones, tengo que pedir tres o más presupuestos, yo ya más o menos sé cuál es el que voy a seleccionar pero yo hasta que, o no, pero más o menos tengo esa inversión, luego voy a tener unas desviaciones, lógicamente, los proyectos casi todos, al final, cuando se ejecutan y se pagan, difícilmente coincide lo que he solicitado con lo que luego finalmente he pagado, normalmente son desviaciones a la baja, el porcentaje se mantiene y se aplica sobre lo que yo finalmente me haya gastado, ¿vale? Pero ese tipo de cosas de firmar contratos, aceptar presupuestos, guárdense mucho que se hagan siempre después de haber formalizado la solicitud de ayuda, ojo, formalizada, no el borrador completo, que eso también pues a veces genera problemas, la solicitud formalizada. Y es importante que se cercioren de que el borrador ha pasado a solicitud, que no se quede en borrador porque muchas veces hay personas que se le ha olvidado a lo mejor firmarlo y entonces no se ha presentado. Bueno, nos preguntan la consideración del colaborador de la agencia. Entiendo que se está refiriendo a los miembros de la red de colaboradores. La red de colaboradores, bueno, no tiene ningún compromiso. Yo, la red de colaboradores simplemente que una persona muestra una serie de intereses por una serie de temas en la que nosotros hacemos jornadas o difundimos información y entonces pues si una persona tiene interés por algún tema especial y se ha escrito en la red de colaborador pues cuando la agencia quiere difundir alguna información relativa a esta temática pues le va a llegar un correo y le va a llegar la información igual que por ejemplo le va a llegar pues las convocatorias de esta jornada de difusión de programas de incentivos o de otras jornadas más técnicas que pudiera organizar la agencia. Pero bueno, un compromiso no tiene ninguno. Indudablemente se inscribe y si en algún momento pues no quisiera continuar inscrito en esta red pues se puede dar de baja y ya está. La presentación la pasaremos modificada y por correo al correo que han escrito cuando se han que se han escrito en esta jornada. Sí, María José permíteme un momentito porque me han pasado algunas consultas que nos habían hecho en el formulario de inscripción. Básicamente, bueno, son preguntas que son ya muy concretas por ejemplo de si sería incentivable la sustitución de unas bombas de inyección de masa de aceituna de batidoras centrífugas horizontales ese tipo de cosas yo no puedo responderlo porque eso tenemos que hacer los números y básicamente ver que se cumpla el ratio que hemos hablado el ratio de inversión por energía ahorrada esa es la clave en industria. Luego, también nos dice La almazara cuidado porque puede haber algunas confusiones con el programa de agropecuaria porque el Real Decreto 2124 habla por ejemplo de algunos tipos de creo que de bodegas y de algunos procesos pero las almazaras las ayudas a la eficiencia energética en almazaras tendrían que ir por el programa de industria efectivamente y cumplir los requisitos de la ratio que se describe en el programa de industria por ejemplo hay otro también de una granja vícola que plantean la reforma de la envolvente con una determinada tecnología que igualmente eso habría que ver si cumple con el ahorro que se exige en el programa y demás y dicen cobertura fotovoltaica no, la fotovoltaica yo lo dije anteriormente porque además están entrando solicitudes en agricultura que eso automáticamente van a desestimación porque no es una tecnología que el programa contemple todo lo que sea fotovoltaica va al 477 que se ha comentado anteriormente no va a ninguno de los programas que hemos estado comentando esta mañana quizá por aclarar esa situación o sea se puede pedir para un mismo centro de consumo como puede ser por ejemplo una granja pues se puede pedir una ayuda destinada a la mejora energética en la envolvente yo me voy a poner en un caso en un caso extremo ¿vale? se podría pedir la ayuda a la mejora energética a la envolvente y a imagine que también hay un sistema de distribución de agua y de alimentos para el ganado que hay allí dentro de esa nave y se van a poner unos motores de alta eficiencia y un bombeo que reduce el consumo de energía pues eso se puede presentar perfectamente en el programa de mejora de la eficiencia energética en instalaciones agropecuarias a la vez se va a querer calefactar la nave mediante biomasa por ejemplo ¿no? pues eso se podría pedir por el programa de energía térmica renovable que también tenemos que tenemos abierto ¿no? que es el real decreto 1124 y también se quiere hacer una instalación de autoconsumo en la cubierta pues eso se pediría por el real decreto 477 por el programa creo que el 1 no el 2 ¿no? el programa 2 ¿cuál has dicho perdona? para una instalación agropecuaria sería por el programa 2 ¿no? la inversión en las avícolas en las 2 el riego en la 1 entonces serían tres solicitudes a tres programas diferentes no hay ningún problema estamos incentivando cosas diferentes pero cada uno tiene que ir bien encuadrada porque si ustedes lo piden todo a las instalaciones agropecuarias primero todos no lo van a poder pedir porque pero si lo meten todo en la inversión pues vamos a tener que desestimar el el expediente porque en ese programa como ha dicho Gemma no incentivamos energías renovables con lo cual es mucho mejor pues analizar bien las diferentes posibilidades que ofrecen los distintos programas para encajar pues esos proyectos tan interesantes que contemplan varias tecnologías pero que estén bien encuadrados y que bueno y que la tramitación marche con la de la mejor manera posible porque hay una cuestión muy importante también que aunque el programa esté bien encuadrado si después cuando a la hora de ejecutar el presupuesto que se ejecuta presenta una diferencia con el presupuesto pedido de más del 50% eso también va a dar origen a una pérdida de derecho a cobro si fuera menos del 50% iría a menor o sea se reduciría la ayuda en el porcentaje equivalente pero hay que tener mucho cuidado por eso yo insisto en que los proyectos tienen que venir maduros cuando se presenten muchas veces parece que muchas empresas muchas personas pensamos que me voy a quedar sin fondo entonces presentan lo que sea y es un proyecto que después a la hora de la tramitación les va a dar problemas a la empresa y por supuesto nos da problemas a nosotros porque tardamos mucho más en tramitarlo y ya por último también tenemos una sugerencia que nos la anotamos para septiembre sería interesante que se abordara el tema de cómo justificar estas ayudas no sé si se refiere a agricultura o a industria pero vamos en cualquier caso hacemos talleres ya hemos hecho un taller de industria que fue bastante tuvo muchísima aceptación muchísimas entidades inscritas pero vamos no obstante repetiremos y vamos a partir de septiembre volvemos a la carga seguro vamos no lo anotamos la tónica general del departamento de promoción es hacemos varios tipos de jornadas jornadas como esta de difusión general después una jornada de cómo hay que presentar una solicitud para que para que esté todo lo más correcto posible y para que las personas que asistan a estos talleres tengan buena relación digamos sea lo más amigable posible el trabajo con la plataforma de tramitación y por último otro tipo de taller para que haya el mínimo número de incidencias a la hora de justificar y todas las personas que por supuesto lo publicitamos de forma general a través de los medios que tenemos y como decía ante todas las personas que están en la red de colaboradores pues también van a recibir esta información y bueno pues nada yo por mi parte despedirme y agradecer la presencia y espero que haya sido de interés y animarles a presentar proyectos a este programa de del sector agropecuario y también al sector industrial y de energía renovable térmica ya que que bueno que el mundo es mucho más que el autoconsumo fotovoltaico y es necesario reducir los consumos de energía debido bueno debido a bueno cambio climático y el cambio climático lo estamos sufriendo ahora mismo con el calor tan elevado que está haciendo las necesidades de reducir nuestra dependencia y por supuesto no olvidar el precio de la energía que reducir los consumos también ayuda a reducir la factura pues pues nada la próxima noticia que tendrá nuestra es cuando reciban la presentación y el vídeo muchas gracias a todos gracias gracias